Y el Comité Amigos de la Plaza no quiso quedar ajeno a las actividades de Navidad y este domingo a las 18 horas preparará una jornada para toda la comunidad. Villancicos, concursos y muchas sorpresas encontrarán a quienes asistan a este tradicional evento. Invitarle a toda la gente, no solamente a la gente de aquí, de este sector del estanque, sino que es un llamado abierto a toda la provincia. Ya se ha convertido en toda una tradición la actividad de Navidad que prepara el Comité Amigos de la Plaza, la que contará con sorpresas para grandes y chicos. Música, villancicos y hasta un pesebre gigante estarán esperando a todos quienes asistan a esta plaza ubicada a un costado de los estanques de agua en la población 30 de marzo. Todos los niños pueden venir desde ya vestidos de, ¿cuánto se llama? de angelito o de pastores. Lo primero, esa es la primera actividad que vamos a hacer. Luego se les va a ver un esquinazo por el grupo Estribos. Tenemos invitados, como siempre, a los amigos de Pablo Sierra, que ellos siempre están con nosotros. Hay un grupo especial de madrugadores de barrancas, los madrugadores de barrancas, son un grupo de adultos que van a acompañarnos con villancicos, los villancicos más conocidos. Y el grupo Agarta, la agrupación musical Agarta, que también nos ha acompañado otras veces, se acerca también en esta fiesta navideña. Agrupación de San Antoninos que por años han luchado en hermosear este espacio, que con el tiempo se ha transformado en un punto de encuentro para la comunidad del sector y hasta otros puntos de la comuna y la provincia. Actividad que espera la presencia de una gran cantidad de niños, jóvenes y adultos que participen este domingo 18 de diciembre desde las 20 horas. Invitar a la población, a las autoridades. Nosotros no mandamos invitación personalizada, no. Solamente lo colocamos en el Facebook y por intermedio de ustedes. Ustedes son nuestra tarjeta. Nosotros le decimos, invitamos a todas las personas, autoridades, el que quiera venir, el 18 de diciembre, a contar de las 20 horas, a nuestra plaza, Samuel Abarca, a una entretención sana, hermosa, el camino que ya viene, que es el celebrar la Navidad.